El cuerpo sin vida de un hombre colgado de un árbol de eucalipto fue encontrado esta mañana en la escuela secundaria número 33. El hallazgo del cadáver que no ha sido identificado se realizó poco después de las 6 horas en el plantel escolar que se encuentra en las calles Ayuntamiento y Ángel García Aburto de la colonia El Choyal. Una persona que labora en ese espacio educativo fue la que encontró el cuerpo colgado y dio parte a las autoridades policiacas. Peritos y personal de medicina legal de la Fiscalía Estatal acudió a ese sitio a retirar el cuerpo para iniciar las labores de identificación. Martín Vallejo, Meganoticias.